Panaca Viajero es el primer parque agropecuario del mundo y es un legado con nuevas formas de honrar a la humanidad, refrescando la idea que el campo es vital para la ciudad, la educación y la diversión. Todo esto con el mundo animal, la agricultura, el campo, los medios tradicionales de transporte y los procesos en el sector rural. Panaca Viajero estará del 3 al 13 de noviembre en Popayán y será una experiencia de interacción con el campo, los animales y la agricultura. Este es la Vía Noticias, un noticiero regional, siempre con las notas con la comunidad del 3 al 13 de noviembre se estará realizando en la ciudad de Popayán Panaca Viajero. Para que nos expliquen detalles está Luz Marina Martínez, bienvenida a la Vía Noticias Luz Marina. ¿Y qué es Panaca Viajero? Un gusto saludarlos y poderles contar unas muy buenas noticias y es que el primer parque temático agropecuario del mundo que originalmente está ubicado en Quimbaya, Quindío, pues viene a Popayán. Traemos el Panaca Viajero que estará del 3 al 13 de noviembre ubicado frente a las canchas sintéticas del Cubo para que toda la familia se antoje de vivir tres cosas maravillosas. La primera, un recorrido muy especial por nuestros corrales donde van a apreciar la ganadería, van a apreciar caballos, ovejas, cabras, cerdos, carrusel de ponis en vivo. También van a vivir una presentación maravillosa de 50 minutos donde van a poder enamorarse mucho más de la función de lo que hacen estos animales en el campo y en la agricultura. Y por último de nuestras aulas vivas que es nuestro corazón, es nuestra aula educativa y allí les vamos a enseñar cosas maravillosas como cómo hacer papel y semilla, cómo nace el cacao y cuál es ese proceso para que el cacao llegue a ser chocolate, su proceso de transformación, los pigmentos naturales a partir de las hortalizas y verduras, el museo del huevo y muchas más cosas dentro del Panaca Viajero. Y adicional a ello pues tendremos junto a nosotros una feria empresarial, artesanal y gastronómica maravillosa para que la gente haga un recorrido fantástico y espectacular en este sector. Importante, abriremos puertas a las 9 y media de la mañana y estaremos hasta las 7 de la noche, así que pueden adquirir sus entradas en precompra hasta el 31 de octubre. Visítenos ahí en el Instagram, en arroba panaca viajero para que ustedes se enamoren, conozcan un poco más de todo lo que vamos a hacer y pues por supuesto puedan adquirir también sus entradas. Parte de este parque que conocemos, quienes hemos asistido a Quimbaya Timbío, lo tendremos en Popayán, es lo que les podemos explicar. Sí, así es, vamos a tener una representación muy especial de las estaciones temáticas que tenemos en Quimbaya, entre ellas ganado exótico como por ejemplo la Guatuzzi, la Texas Hoard, vamos a tener caballos de diferentes razas del mundo, vamos a tener ovejas y cabras, vamos a tener toda esta interactividad con los cerdos, poder alimentar los animales, tomarse la foto con ellos, ese carrusel de ponis en vivo que es tan especial y tan idéntico como a esas atracciones pero ya con una magia diferente porque son nuestros ponis de panaca y los niños se la gozan completamente. ¿Y con esa magia como con la que nos hablas? Con todo el amor, con todo el respeto por los animales, por el campo y enamorados por supuesto de lo que es panaca y los traemos a ustedes hasta Popayán, este mismo respeto y este amor por los animales y el campo. Don Marina, recordemos finalmente la fecha y el horario. Así es, del 3 al 13 de noviembre frente a las canchas sintéticas del Cubo, recuerden en arroba, en el Instagram ahí, panaca viajero, para que ustedes conozcan mucha más información de ello y atención, de 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche tenemos presentaciones de lunes a viernes 3 y los fines de semana 4, ustedes pueden elegir a la que quieran entrar y disfrutar todo esto en familia.